Sí, aparentemente sí, hoy tuvimos un movimiento de temprano, o sea, aparte de este árbol que se cayó, también tenemos otro que, bueno, ya fue realizado en Salta y Mitre. La caída prácticamente con las mismas características, ¿no? Las raíces que no soportan el tamaño, el viento que mueve el árbol. Sí, un poco eso, puede ser el viento este. Bueno, los árboles que están un poco a veces deteriorados, un poco inclinados hacia la calle, bueno, termina ocurriendo estas cosas. Por ahora sin daños materiales, ¿no? Solamente la caída y, bueno, el trabajo para remover, desvío de tránsito. Sí, por suerte no hay ningún daño material, nada, simplemente, bueno, cayó sobre la calzada y, bueno, perjudicó un poco el tema del movimiento del tránsito. Se habla de una mañana que va a tener muchas ráfagas de viento, una lluvia anunciada para este viernes también, las precauciones que hay que tomar, ¿no?, con este tipo de fenómenos. Sí, hay que tener cuidado, tratar de ver y, bueno, no dejar por el tema de precaución el tema de los autos, todos los vehículos, estacionar, bueno, un poco abajo de los árboles, eso, por el tema de que pueda haber un accidente, pueden caer también como ráfagas, ráfagas de viento se estaba viniendo, todo eso, bueno, está por el mercado del tiempo para hoy, para el viernes, así que, bueno, hay que tener precaución por eso. No intervenir, llamar a los que saben, ¿no?, sobre todo con el tema cables y demás. Sí, con el tema ese, sí, por eso estamos en exposición, o llamar al tema de defensa civil, que es el 103 o el 147, así que, bueno, hacer la denuncia y, bueno, nosotros ocurrimos lo antes posible por alguna emergencia, para eso estamos.